Se cruza Manichal, va para Coelho, Coelho hacia adelante, buen toque para que corra Tresa Mire con Matías Velázquez, ganó Tresa, ya tiene el número 19, escapa de la marca de Velázquez Ya tiene Tresa, lo toma de la camiseta, juega, se verá el jugador Lozano Lozano que hace una pausa, vuelve a dársela para Tresa, va al centro, sobre el área, Sibriote y gole ¡Gol! 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 De la zona del argentino, Emanuel Sibriote y el número 9 de hoy de Nacional Con el centro de Tresa, Nacional golpeaba la puerta y el argentino que besa las tribunas El argentino, también estoy yo, no me dejen afuera del festejo Vuelve el argentino a gritar gol contra Nacional, le gana a Cerrito un gol contra cero Cerca de los 9, cerca de los 9 minutos ¡Qué manera de correr Tresa! Realmente impresionante El pelotazo de Coelho, lo va a buscar Tresa y arranca después que el jugador de Cerrito que intenta generar el freno que es Velázquez Pero claro, que va a poder pararlo Es imposible, llega bien Tresa, hace un enganche, juega con Lozano, Lozano se la devuelve a Tresa Asistencia al medio del área para que llegue, para definir Sibriote, no demora, le pega de primera Y la clava abajo, Nacional que generaba fútbol, Nacional que generaba presión, Nacional que imponía las condiciones Rápidamente se pone arriba, es el quinto de Sibriote Y viene Cándido, Cándido, Cándido para Rodríguez, abre muy bien para Zavala, es el segundo ¡Zavala Cigliotti! ¡Gol! 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 Cuando todos hablamos de lucho, Cigliotti dice, no me dejen afuera de la fiesta! Y acá, es verdad, la pelota la termina empujando la red de Cigliotti Pero acá tenés una jugada del fútbol de Nacional, del fútbol de respeto Primero que nada, Jonathan Rodríguez con visión perfecta Para ponerlo en carrera a Zavala, que ahora apareció por la derecha, no por la izquierda Y Zavala levantó la cabeza, esperó, miró el tiempo en el que tenía que poner la pelota Por la entrada, por el segundo palo de Cigliotti Y le dijo, bueno, Cigliotti, acá tenés, celebrá con el 9, tu doblete Para estar bien a todo, con lo que va a ocurrir en Nacional dentro de poco tiempo Porque se viene el hombre, pero ahora celebrá a vos Y Cigliotti no perdonó, se arrojó hacia adelante, ejecutó hacia la red Nacional 2 a 0, hace un ratito dije, se fue todo el resultado Por lo que pasa a la cancha, Nacional ya lo empieza a trasladar en el marcador Es el sexto de Cigliotti en el torneo Vamos que vamos, en Fútbol País Acá la pinja recupera a Lozano, Nacional que va por el tercero Pelota hacia el medio, traba Y queda por parte de Velázquez otra vez Se va a buscar Zamorano, Zamorano para Martínez Martínez va a quedar para Jonathan Rodríguez Viene tocando de barco, de barco para Villoldo Villoldo para Flavio Escarone por el sector derecho La va a subir Vega Viene Cerrito para Zodega Viene Flavio Escarone, centro sobre el área La baja Carvalho dentro del área Como si fuese la mitad del campo Y ahora sale Bárbaro Es otra vez 3 contra 2 y Nacional y va Y aparece Zavala, Cigliotti aparece Zavala Enganchase al medio, Zavala Tiró, rebotó Le va a quedar para el número 22 Abre otra vez para Rodríguez Que queda por el sector derecho como si fuese un win Vamos a buscar Rodríguez Ahora Franco Faúntes Viene para Franco Se la dieron a Rodríguez La tiene Franco Franco para Lozano Lozano que vuelve a dársela para Carvalho Carvalho para Cándido Nacional Va, queda dentro del área Zilotti Dentro del área 3 Zavala para Zavala Se la dio Franco Martínez desde atrás Pero sigue teniendo Nacional el balón La mueve de un lado hacia otro el péndulo Va de derecha a izquierda Otra vez hacia la derecha Va a buscar Franco Faúntes Viene para enganchar sobre Villoldo La tiene Franco Va para Carvalho La pide Cándido Va hacia el medio buscando a Zilotti La tiene Cándido Lo marca Flavio Carones Retrocede ese ritmo Gana Nacional Dos goles contra cero para Zavala Otra vez para Cándido Otra vez para Zavala Pisa el área Centro Gol Gol Favales contra el balón Gol Favales contra el balón Gol 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 Tercero, Franco Fagundes, y esta historia puede continuar. 3 a 0 Nacional sobre Cerrito. Gol de Valet, ¿por qué de Valet? Porque claro, un rato enorme tuvo la pelota Nacional. La fueron llevando izquierda a derecha y otra vez cambiando de banda para desarticular el sistema defensivo de Cerrito. El equipo amarillo y verde se movía para tratar de evitar lo que después se termina de suceder. Que es que una pelota aparece en el área filtrada. Primero para Zavala y después para Fagundes. Qué manera de tocar, qué manera de jugar, con capacidad, con inteligencia, filtrándose y poniendo un balón ganador. Claro, claro, la diferencia era esta. Nacional 3 a 0, golazo por el juego colectivo. Definió Fagundes, lo hicieron entre todos. Es el quinto de Fagundes en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País. Y acá corre 3 a 3, se juega para que se venga otro vez Lozano, que tiene siempre campo por la derecha, cambia para Zavala. Pronto, Zavala, 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 Zavala. La rea, la rea, oró por el sector del palo izquierdo. Lo preparó Zavala, es tiro de esquina para Nacional. En el minuto 43 busca el cuarto. Ya gana 3 a 0, dos goles de Gigliotti. Va a buscar a Franco Fagundes. También es otro envío que va a venir desde la Delgado y a Don Porte. Se viene el tiro de esquina y córner para el conjunto tricolor. Carvallo, Coelho, Gigliotti, Barichal y Franco Fagundes metido dentro del área. Vendrá el cuarto. Viene Zavala, viene ejecutado. Gane con golpe de cabeza Matías Velázquez. Pero queda otra vez en los pies en Franco Fagundes. Boca Franco. Va al centro sobre el área para Barichal. Despeja, le quedó para Carvallo. ¡Bolazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bolazo! De Felipe Carvallo. ¡Qué caballito Carvallo! De pierna izquierda. La agarró en el aire, la metió en el ángulo. Es el cuarto. Pero la verdad fue el mejor del partido. Ha sido una joya lo de Felipe Carvallo. Nacional 4 en el primer tiempo. En una noche soñada en el parque. Gana 4 a 0 en un parque central. Y se ha convertido en el parque de los sueños. Capacidad absoluta de Carvallo para poner bien el cuerpo. Para además lanzar el latigazo con la pierna izquierda. Dándole dirección, trabajando en el ángulo. Menos mal que hace un ratito dije. ¡Qué jugador Carvallo! Es el hombre que le faltaba a Nacional en Cerro Largo. Y bueno, mirá. Además de jugar bien. Además de conectarse con su compañero. Además de retroceder para ser el futbolista que se ofrece a los agueros. Y empezar a gestar el fútbol. Te regala este tipo de cosas. Nacional 4 a 0. Golazo de Felipe Carvallo. Sí, sí. El mejor gol hasta ahora de la jornada. Es el quinto de Carvallo en el torneo. Vamos que vamos. El Fútbol País. Lo que ha pasado. Viene Ocampo, va al centro. Le quedó para Almeida. ¡Bol! ¡Bol! Almeida 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 dentro del campo de fuego. Terminada con el fin de gol en la última pelota del partido. Cuando lo pasaron, dije para qué los tres minutos de adición rebota. Bueno, bueno, gol. Almeida Almeida le salgan absolutamente todos. Y ahora sí, explota, explota en el parque central. Almeida se coloca a la carencia de Dicho Suárez. Sabe que este es un premio. El premio que el Nacional te dice que es alincha. Pero el premio a buen tipo. Sí, sí, claro. Corazón tricolor. Alma de Nacional Almeida. El que el presidente ha elogiado por su contribución en el plantel. Por su forma de alentar. Por su compromiso en cada entrenamiento sabiendo que igual va a ser su pleno. Almeida se cierra al marcador. Y que teja con la careta de Suárez. Mejor bienvenida para Lucho Imposible. Le llama al plantel. ¡Luis! Le llama al plantel. 5 a 0 Nacional. Centro de los campos. Y el remate de Almeida. Qué lindo premio para el que que. Es el primero de Almeida en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país.